¡Hola cuineros! ¡Hola cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Aunque si ya estamos en marzo, debemos recordar que el pasado 13 de febrero falleció Leiji Matsumoto. Sé que a muchos no les dirá nada este nombre, pero estoy seguro que a muchísimos otros sí, pues fue un famoso dibujante de manga y diseñador de series de anime japonés. Su verdadero nombre era Akira Matsumoto. Leiji fue un seudónimo con el cual se hizo más famoso entre los fans de ese género. Akira realizó 18 libros de manga. Para los menos entendidos deben saber que el manga es un género literario de origen japonés caracterizado por viñetas que habitualmente se leen de derecha a izquierda. El término manga podría ser definido literalmente como dibujos caprichosos o garabatos, pero en general se refiere a las historietas japonesas. Y al profesional que dibuja o escribe manga se le conoce como mangaka. Y en ese sentido, Akira Matsumoto fue un gran mangaka, un artista que marcó generaciones con sus historietas, sus mangas que posteriormente también se convirtieron en series animadas para la televisión. Matsumoto tenía un talento magistral para crear historias de ciencia ficción con elementos dramáticos, lo que se le conoce como ópera espacial. Así mismo destacó por el diseño de sus personajes y sus respectivas personalidades, combinando héroes delgados, altos y guapos con hombres de aspecto áspero y grotesco, y también mujeres heroínas delgadas y frágiles pero de carácter decidido. Uno de sus personajes más celebrados fue el Capitán Harlock o Capitán Reymar en Latinoamérica, lo que dio pie a realizar una serie animada de 42 capítulos, y posteriormente realizar otras series como Galaxy Express 999, Queen Emeraldas y Cosmo Warrior Zero. Otra de sus obras es Space Battlefield Yamato y La princesa de los mil años. En fin, se podrían decir muchas cosas de Akira Matsumoto, alias Leiji Matsumoto, y de su extenso trabajo, pero hoy también quería hablarles de la vez que este gran mangaka colaboró con la banda Queen, así como lo oyen. Y resulta que en el 2009 la Queen Productions le pidió a Matsumoto realizar un videoclip para conmemorar en Japón los 18 años de la muerte de Freddie Mercury, un videoclip exclusivo para el Japón que se pudo apreciar en eventos. O directamente en los móviles de las personas, previo pago. Y la canción elegida fue nada más y nada menos que Bohemian Rhapsody. Y fue así que el 24 de noviembre del 2009, un extracto del video fue presentado en exclusiva, en un evento realizado en las ciudades de Tokio y Osaka, para conmemorar los 18 años de la muerte de Freddie Mercury. Seguidamente, el 23 de diciembre de ese mismo año, el videoclip pudo ser visto en los celulares de los japoneses, al costo de 520 yenes, unos 4 euros. Y finalmente, el 20 de enero del 2010, el videoclip llegó a la iTunes Store, donde pudo ser descargado por los usuarios al precio de 300 yenes, unos 2 euros con 25 centavos aproximadamente. Hoy en día, ese videoclip puede ser visto fácilmente por internet, y las imágenes nos muestran a los personajes del manga Out of Galaxy Koshika, cuya historia inicia en Tokio, el 9 de septiembre del 2099, donde una nave espacial, bajo el mando de la atractiva Joe Haguro, es lanzada al espacio para salvar al planeta Tierra de una inminente destrucción. A ella se le une, sin querer queriendo, el joven Ajime Umino, un muchachito con un extraño collar que tiene la figura de un gato de plata, el cual se dice posee poderes desconocidos. Esta es más o menos la trama de esa mini historia que podemos apreciar en este videoclip con la maravillosa música de Queen. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me ha encantado. Ya desde antes, o creo desde siempre, los mangas o las historietas japonesas me han fascinado, y a pesar que no soy un fan ni un seguidor asiduo de muchos títulos, tranquilamente podría decir que el manga y las animaciones japonesas están muy por encima de sus similares occidentales. Sus historias, su filosofía, los personajes, la ambientación, la música, todo es exquisito en un trabajo de animación japonés. Muchas veces nos hacen reflexionar y otras nos hacen reír, pues suelen agregarle casi siempre un ingrediente humorístico a la historia, por más que sea un drama o una tragedia. Y casi siempre te puedes encontrar con alguna moraleja o enseñanza, valores y principios de un tiempo. Akira Matsumoto dijo en su momento que la canción Bohemian Rhapsody de Queen era simplemente maravillosa y adecuada para la animación, que su melodía despierta emociones a quien la escucha. Para él, la música era muy importante para la animación, pues si la música es buena, hasta el diseño más miserable adquiriría valor. Por eso Matsumoto consideró a la música como un tesoro para la animación, pues le añade una emoción que se te quedará grabado en el corazón. Que en paz descanse Akira Matsumoto, alias Leiji Matsumoto, y gracias por regalarnos a los fans de Queen una de tus grandes obras. Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de este gigante de las historietas y la animación japonesa, el mangaka Akira Matsumoto, y su versión animada de Bohemian Rhapsody. No olviden suscribirse, poner su like, comentar y difundir estos videos de nuestra banda favorita. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.